A ver, a ver, calladitos y sentaditos que van a empezar los avances de la sociedad del semáforo A, B, C, B, E, L, S, D Este es Raúl Terelles El poeta de los cables Otro vago más Otra vocabana Y este es Sin Juegos ¿Quién quiere ayudar? Áblase Que no quiere nadita con Raúl Señor Sin Juegos, yo soy de electricidad y un poco de electrónica Y con un poco de billete Puede invitarme algo como para que el semáforo rojo que es tiempo que se le dé la gana De 20 segundos más en rojo Se hacen ricos Créame, papá Por mí no sería un problema que el semáforo lograra en rojo 12 años El Raúl tiene consuelo Juega con sus mascotas Practica boxeo Busca mujeres ardientes No es quisquilloso con la comida Ni con la dormida Mecánico Percusión Se destaca en manualidades Hombre político Le encanta ir de compras Y hacer negocios De la ñapa Matemático Agitador profesional Y sus ojitos Han visto tanto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que los dos nos parecemos mucho, mi pez Somos muy propensos a cagarla El semáforo es un monstruo con tres ojos Pero puede ser una bandeja con tres platos Estoy metido en un proyecto con los semáforos La verraquera Todos quieren ser Raúl Trelles No sea nadie El único El irreparable El rey de las causas perdidas El dios del mundo La sociedad del semáforo Asista al delirio Se le dijo En cines o semáforos El cine es bendito para la salud